Hey guys, long time no see Por fin regreso al canal, siempre digo lo mismo Pero por fin regresamos Con un video y hoy va a ser uno Bien especial porque es en colaboración con Gina, a Curly Mess Aquí debe de haber un segundo, sí, un sound effect Pero aquí está Gina Hoy vamos a hacer un make up look Bien diferente, we Winded en el momento Pero va a ser un cut crease bien colorido Así como lo están viendo, son colores Como violet, pinky Y pueden hasta usarlo para ir a un evento Para Just have fun out there Así que aquí es Gina con mi modelo hoy And we're gonna insert the clips Now para que vean el tutorial Y si los recrean, por favor no olviden tag us Tag en los stories Si lo hacen, de todo, como siempre Así que nada, just stay tuned Y vamos a comenzar con el tutorial Right now Hi guys, and welcome back to my channel Estaré haciendo este tutorial En Spanglish, because this is me This is the way I am Así que empecé aquí con Gina A poner concealer Como base para las sombras Y utilicé para el tutorial La paleta de James Charles Estoy setting el concealer No necesariamente tenía que Conceal, o sea, usar Un color para La set, el concealer Podía también Con el mismo concealer así wet Como estaba Empezar a difuminar el color Pero decidí hacerlo Por si acaso No quería hacerlo muy intenso Ese cut crease Ni muy vivo Porque Gina solamente quería Como pues algo diferente Algo único En realidad no sabíamos Qué hacer para este makeup look Pero yo dije un cut crease Porque yo nunca la he visto A ella con un cut crease Así que comencé Con el color violeta De la paleta de James Charles Con morphe Con un small blending brush Y empecé a difuminar Desde el centro Hasta las esquinas Del eye socket O sea, del eye lid Ahí empecé A difuminar ese color E intensificarlo Just going back and forth Para poner más intensidad Para difuminar ese violeta Utilicé la mezcla De los dos rosas Que están en la esquina De la paleta De James Charles Para que entonces El violeta Este menos harsh Pero aún así No tanto Porque quiero que El violeta Y los rosas Se vean O sea, sean noticeable O sea, que En los ojos de ellas Se viera Esos pop of colors Desde Desde una distancia Volví otra vez Con el color violeta Para difuminarlo Y ponerle Un poquito más de intensidad Ya que cuando estaba Blending con el color rosa Pues se perdió Un poquito esa intensidad Así que I'm going back again With the same brush Y lo estoy poniendo de nuevo Ahora para el cut crease Utilicé Uno de los concealers De NYX Igual que cuando estaba Poniéndolo como base Y utilicé un flat brush De Sephora Esta brocha Es súper vieja Pero por fin Este Yo la había encontrado Creo que en mi maleta Y esa misma Estaba Utilizando ¿Verdad? Flat Poco a poco Poniéndole El concealer Y Porque se vea Bastante crisp No se vea Como que Messy El trabajo Del cut crease Así que ahí Poco a poco Estoy poniéndole El concealer Y cutting the crease Poco a poco Poco a poco Ya terminamos de cut the crease en ambos de los ojos Ahora estoy de nuevo con un rosa más pálido, más claro en ese lid Y me encanta porque todo va a ser mate, excepto el inner corner Que eso es lo que van a ver luego Pero me encanta como todos los colores pudieron aquí combinar de lo más bien Creo que era algo también un toque bastante distinto para el make up look que le estaba haciendo a ella Como dije anteriormente, es un look que yo nunca le he visto a ella Mate, cut crease, así que se vio bien bonito ese color también de la paleta de James Charles Ahora utilicé un wipe para limpiar las esquinas de los ojos Para luego entonces proceder con el rostro y luego regresaremos a los ojos Aquí utilicé, empecé a utilizar la base de Milani Pero la tuve que mezclar porque se veía un poquito grisáceo en su tono, o sea en su piel Y utilicé el Maybelline Superstain Matte, uno de los deep foundations Creo que lo voy a poner, bueno lo voy a poner todos los productos que utilicé en el video Los voy a poner abajo en el description box Y utilicé este Real Techniques Brush que me encanta O sea eso para cream foundations o liquid foundations o cream contour Esa brocha me encanta Yo tengo la versión vieja y esa es nueva que yo creo que la compré en Walmart Que había, hay unos sets nuevos de Real Techniques And I really like, love those brushes Son bien profesionales and really easy to use Ahora vamos para conceal los under eyes Ella realmente no tiene ninguna imperfección Solamente un poquito de oscuridad en los under eyes Y estoy mezclando, creo que llegué a utilizar como tres concealers de Can't Stop, Won't Stop de NYX Aunque haya una variedad, para ella quería really really asegurarme de esconder esa oscuridad Lo que hice fue con el mismo foundation brush mezclé de lo que tenía la base Y luego con un tiny airbrush también de Real Techniques Terminar de difuminar todo eso Que sea de la misma tonalidad de su piel Y luego regresé con un concealer más claro Para iluminar un poquito más esa área Para set el rostro utilicé el loose powder de Maybelline El Maybelline Fits Me Loose Powder Creo que era medium deep Y lo utilicé para solamente el T-zone Debajo de los ojos Donde realmente necesité cobertura Pero no todos los rostros Porque no me gusta mucho que se vea la cara powdery Que se vea un poquito reseca Así que just in the areas where she needs it Ahora para bronzer también utilicé un producto de Maybelline Este es el powder en Mocha Creo que es el 30 También les voy a dejar eso en el description box Y con un small brush empecé a definir A definir Definir Oh my god, define Los cheekbones Igual que un poquito en la nariz Y debajo O sea, en el jaw zone Ahora para blush I always tell my clients O my friends To smile a bit Para yo aplicar un poquito Ese es de Colourpop Cosmetics Si no me equivoco O sea, yo tengo una paleta Así que mezclé como three colors Y me gusta aplicar un poquito Tap by tap Y luego Un poquito en la nariz Un poquito on the chin Porque me gusta que el rostro se vea bastante fresh Aunque sea un maquillaje glam o cargado Me gusta que se vea fresh el rostro Este, ahora regresamos a los ojos Y utilicé la mezcla entre el violeta y el rosa Para el lower lash line Y conectarlo con las sombras que aplicamos arriba También con un small pencil brush Busqué el color de nuevo violeta Para elongate el ojo El eye look Y conectar el lower lash line Con el violeta de arriba Y ahora para el inner corner Estoy utilizando un violeta Un shimmery violeta Que también está en la paleta De James Charles Yo amo esa paleta Es bastante versátil Hay de todo Y perfecto para estar en el kit Ahora para el highlight También es uno de Colourpop Cosmetics Esa paleta yo la construí Like I put some of the shades Y un highlight Porque ese highlight es bastante neutral Y me gusta como le quedó a ella Que también le da como Ese como Duo chromatic effect Pero realmente es un Es uno champagne Pero a ella se le ve tan diferente Se ve súper lindo Le puse en los high points of the cheek En el cupid's bow Y en la nariz Me gusta ponerle un poquito de arriba Entre los ojos Y un poquito en el tip of the nose Y ahora para hacer el makeup También utilicé el Urban Decay All Nighter Setting Spray Para máscara El Total Temptation Mascara De Maybelline Me encanta Porque da mucho volumen Aunque es un poquito clumpy Yo le remuevo un poquito Del exceso de la máscara Y nada Le apliqué eso Para luego aplicarle Pestañas Estas son de Kiss Todo tipo de pestañas de Kiss Son hermosas Así que If you don't use pestañas Es la primera vez Pero quieres unos fluffy Naturales Siempre puedes encontrar Una variedad En la de Kiss Please kiss Sponsor us Ahí les apliqué Dejé los clips completos Para que vean Como yo aplico Yo pongo la pestaña Primero en el centro Y luego acomodo Bien las esquinas Y ahí Vemos el full effect De las pestañas Me encanta Cómo le queda El look Y las pestañas Aquí utilicé El lipstick De Urban Decay Es un Comfort Matte Yo pensaba que se llamaba Comfort Matte Pero es un Comfort Matte Esa es la fórmula Y ese creo que es El número 66 Como la ruta 66 Que es de la colección De Ay Dios mío De Urban Decay Born to Run Creo que es Born to Run Y un poquito de shimmer En el brow Y aquí fue la reacción De Gina Ya terminamos A ver Ella se va a ver en el espejo No me he visto todavía No ¿Quieres que te vea? Que te vea Está ahí en el espejo Ay Dios mío Bueno te voy a dar este Pero este no se ve muy lindo Oh my god No se ve como que había tenido estos colores No Nunca Se ve súper lindo Y este fue el final look Aquí vamos a darles un poquito De los close ups Y espero que les haya gustado Este tutorial Si lo recrean Como les dije Nos taggean A Curly Mess A Cinematic Look Y nada Nos vemos en el próximo video Gracias por vernos And see you later Bye